Música Se vea que hay movimiento en contra de los recortes y de todo lo que está viendo y eso a la larga espero que haga que más gente se movilice, que más gente se conciencie y que entre todos podamos cambiar las cosas. Estamos hasta las narices de que nos mangonen, de que los políticos digan que van a hacer esto y que no hagan nada, queremos una democracia más participativa y que se nos oiga a nivel mundial y animar a la gente a salir a la calle. ¡Nuestra crisis no la apagamos! ¡Nuestra crisis no la apagamos! Intentamos transportar una idea de lucha y unión, por ejemplo. ¡Nuestra crisis no la apagamos! La gente tiene que abrirse y ver que hay otra forma de poder gobernarnos, quitándonos primero el control de los bancos que nosotros deberíamos controlar. Y los pobres son cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos, los corruptos cada vez más corruptos y los honrados cada vez más honrados. Sí, la calle viviendo, bebía dos mil euros, los pagué y luego me echaron a la calle. Sin más, sin más, sin más muebles, sin más ropa, sin más nada, la puta calle. En Marinaleda hay cooperativas, la gente está trabajando más del 80% de las familias y está trabajando en las asitunas. Tienen más de 100 mil olivos, han sembrado y trabaja casi todo el pueblo allí, prácticamente todo el pueblo. Lo mismo que se hace allí se puede hacer en otros sitios. Y las casas, allí te valen 30.000 euros, la vivienda. Expropian los terrenos, el alcalde, el ayuntamiento se queda con el terreno, lo pone para el pueblo, la comunidad andaluza da un poco y ellos mismos, y le ponen los albañiles también, el ayuntamiento, y ellos mismos se hacen su casa y lo pagan como quieren y a la hora que quieren, a 30 euros, a 15, como decida en la asamblea. ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! En un caso los mercados están solucionando las necesidades básicas, ya no solo de alimentos, sino de educación, sanidad... Hay que empezar a dar la vuelta a todo esto. El capitalismo ha hecho caput, ha petado ya, absolutamente, o sea, ya no da más de sí. ¡Antic, anticapitalista! ¡Ah! ¡Antic, anticapitalista! Estamos a favor de la hueca general para que la gente se movilice y presione para que cambie algo, sobre todo para que cambie la forma de gobernar, la forma de los políticos que tienen de engañar a la ciudadanía. No hay derecho a tanta injusticia, a tanto espolio de los trabajadores, a tanto espolio del planeta, a tanta desigualdad. No es justo, no hay derecho, y tenemos que cambiarlo y podemos cambiarlo, y lo vamos a cambiar. Soy antisistema, porque, exactamente, porque este sistema no nos convence a nadie. Se beneficia nada más que el 1% de la población del mundo y el resto, unos pasan hambre, los otros vivimos a su costa y además estamos indignadísimos, esto es una mierda y hay que cambiarlo. O sea, los bancos no pueden ser los que nos dirijan los destinos. Con las casas de Jerez, con las casas de Jerez, con Jerez... Con la alarma, con el órgano, con el árbol de Jerez Santander. Se habría que haberlo quedado a todos. No es un punto y seguido, lo que hay que hacer es, para coger fuerzas, y seguir mañana, y pasado, y pasado, y pasado, y pasado a las elecciones, ¿no? ...porque la situación está muy muy jodida... ...y ya vale que se hagan la mercancía... ...se hagan los banqueros... ...que no hay curro, cada vez hay menos salidas... ...porque los becarios somos cada vez peor... ...menos condiciones, no cotizamos... ...a los jubilados, a los otros, a los otros... ...a todo el mundo le está atacando... ...y cinco millones de parados... ...pues no, pues hay que luchar... ...yo en la vida me ha enseñado que tengo que estar luchando... ...y estoy luchando. ¡Gracias por ver el video! No se puede negar que hay un movimiento... ...de gente que está dispuesta a cambiar las cosas... ...y entonces hay que intentar escucharnos... ...tenemos que hacer fuerza para que se nos oiga... ...y a ver si de una vez alguien se digna... ...a representarnos y a poner las cosas en su sitio de una vez. Es un poquito más la democracia... ...más que se haga más caso a la gente... ...y sobre todo más servicios públicos y más progreso. Porque estamos indignados con todo... ...porque no nos hace caso nadie... ...no nos representa ningún político... ...y cada uno va a su bola y nada más. El dinero ha desaparecido, están todos en bancarrota... ...y nosotros seguimos pagando nuestros impuestos... ...y ahora hay menos profesores, menos médicos, menos enfermeras... ...no hay carreteras, no hay obras... ...pues no sé, están vendiendo todo... ...no sé qué nos van a dejar. Se está privatizando absolutamente todo... ...esa es la tendencia... ...y cada vez los derechos sociales son menos... ...entonces yo creo que estamos en un retroceso... ...claro. ¡Bien! 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 El motor de este movimiento es la crisis y la crisis sigue desarrollándose sin que los sistemas actuales la puedan controlar. De forma que si la gente toma conciencia de cuál es la causa y busca soluciones tendrá que encontrarla. Lo que hoy se llama socialdemocracia no tiene que ver nada con lo que fue la socialdemocracia, por ejemplo, de la segunda internacional, con lo que tenía otro contenido. Si mañana a la socialdemocracia le dan otro contenido diferente del que tiene actualmente, pues tendrá un papel. Hay que mirar lo que hay de concreto detrás del concepto. Hombre, me parece que vale la pena y que me interesa particularmente y que es nuestro futuro. Aplausos 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 ¡Gracias!